11 y media en Canarias. Vamos a ver que antes me lo has explicado, pero quiero entenderlo mejor. Problema de este vídeo, policía, municipal, Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué va, Marí, José? Pues mira, va de esto. Vamos a escucharlo. Oye, ¿qué era esto del running manchaje? No era eso de quedarse quieto. Ah, ya sé lo que es. Así suena un vídeo promocional sobre la policía municipal de Madrid. Un vídeo en el que aparecen agentes bailando mientras hacen su trabajo, como por ejemplo, prevenir a peatones, a conductores de infracciones habituales como cruzar un paso de cebra estando el semáforo en rojo, ciclistas que van por la acera. El vídeo quiere tener un toque divertido, irónico, pero no ha gustado a una parte del cuerpo de la policía, entre ellos al sindicato CESIF. Víctor Martínez es presidente del sector de administración local de Madrid del sindicato CESIF. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos antes de nada, Víctor. ¿Cómo y cuándo os enteráis de que existe este vídeo? Bueno, pues al sindicato CESIF nos llega a través de varios afiliados, vía WhatsApp, el vídeo realizado por el grupo de teatro de la policía municipal. No tenemos conocimiento oficial, sino a través de afiliados que lo han visualizado en la red. ¿Y se ha publicado en la cuenta oficial de la jefatura o no? Sí, efectivamente, porque al principio incluso a nosotros nos costó creernos que esto fuera del propio grupo de teatro. Pero bueno, luego sí a las horas se publicó en la web del ayuntamiento, o sea que es un vídeo oficial colgado por el ayuntamiento de Madrid. ¿Y por qué pensabais que no era el oficial? Porque, a ver, nosotros tenemos mucho respeto al grupo de teatro, son compañeros nuestros los que actúan, pero el sentido y cómo se ha visualizado la labor de la policía municipal del ayuntamiento, pues a nosotros nos dejó un poco sorprendidos la banalización del trabajo que realizamos en la calle habitualmente. Entonces, bueno, pues nos sorprendió incluso, ya le digo, algunos compañeros nos dijeron que nos lo enviaban, pero que dudaban de la veracidad de que fuera hecho por miembros de la policía local, por la manera como se había llevado a cabo. ¿Y qué os dicen cuando pedís explicaciones y decís que no, sentís que la imagen del cuerpo de la policía municipal está bien representada en ese vídeo? Porque me imagino que habéis pedido esas explicaciones, digamos, que ya en el ámbito del ayuntamiento, que es, por tanto, de dónde sale esta iniciativa. Exacto. Nosotros, como sindicato mayoritario en el colectivo de la policía local a nivel nacional y representados en el Ayuntamiento de Madrid, mandamos una carta abierta a la alcaldesa, al concejal de seguridad, al director de policía y al inspector jefe. Les mandamos una carta abierta porque esta corporación realmente con los sindicatos tiene, sobre todo, los sindicatos que tienen representación en policía local, pues tiene poco o trato directo. Entonces, mandamos cartas abiertas y les pedimos explicaciones del contenido del vídeo porque es vital de nuestro, de la policía municipal, obviamente, la forma como se trata nuestro trabajo diario. Y, bueno, todo viene arrastrado desde el inicio de esta corporación que todo lo que afecta a la policía municipal de Madrid pues son trabas, injerencias, descrédito ante los ciudadanos y, bueno, esto es un poco otra gota de las que están colmando el vaso de los trabajadores de la policía municipal. O sea que entiendo que no ha habido respuesta oficial a esa carta abierta. No, no, no. Esta corporación es muy complicado de conteste. Nosotros creo que llevamos en dos años, pues no le voy a exagerar, 80 cartas abiertas y no hemos recibido la contestación a ninguna de estas cartas. Entonces, de esta menos vamos a estar a contestación, obviamente. Víctor, ¿tenéis la sensación de que esto es una iniciativa del ayuntamiento, de la propia corporación, para desprestigiar a la policía? A ver, nosotros llevamos viendo durante estos dos últimos años, como les digo, pues que el trato que estamos recibiendo, el colectivo de policía municipal del ayuntamiento de Madrid, por parte del gobierno de ahora Madrid, pues no es el que nosotros desearíamos. Entonces, todo está siendo chinas en el zapato, por así decirlo. Todo lo que se está generando alrededor de la policía municipal, pues es un descrédito. Entonces, no nos extraña en absoluto que esto fuera una gota más de los actos que está realizando esta corporación contra el colectivo de la policía municipal, se lo decimos así, claro, contra el colectivo de la policía municipal del ayuntamiento de Madrid. Esa es nuestra sensación como sindical de la corporación. Si en 80 ocasiones ustedes han recurrido al mismo formato de protesta, que es la carta abierta, y en 80 ocasiones han recibido la callada por respuesta, imagino que estarán pensando en algún otro tipo de iniciativa. No sé si, por ejemplo, iniciativa legal de queja. Claro, a ver, nosotros incluso el año pasado, en el mes de octubre, hicimos una queja a la defensora del pueblo, contándole todo lo que le estaba sucediendo al sindicato CESIF en materia específica de policía local con esta corporación. Nuestras quejas, en el sentido de que hay un desamparo absoluto, no responden, por lo menos yo le estoy hablando como sindicato CESIF, a nuestras reiteradas consultas sobre situaciones que ocurren dentro del cuerpo de la policía municipal, que nos expliquen actuaciones y nos expliquen todo. Entonces, sí, ya iniciamos la actuación desde el meso del pueblo, hemos iniciado demandas judiciales en reclamación de información, y bueno, las innumerables demandas que llevamos contra la disolución del colectivo de las UCES y todo lo que afecta a la plantilla, que nos da la solución voluntaria o consensuada, pues así iniciamos las consultas. Víctor, desde el Ayuntamiento tengo entendido que la respuesta que han dado para justificar la realización de este vídeo es que en otras policías de otras ciudades europeas se han hecho cosas parecidas. Sí, hemos visto, estuvimos viendo, antes de mandar la carta, estuvimos viendo vídeos de la policía de Nueva Zelanda, creo que bomberos de Nueva York, policía de Londres, pero nada tiene que ver, si ustedes se ven los cuatro o cinco vídeos que hay colgados, con cómo se ha tratado el tema aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que estos colectivos de emergencias y de policía lo han hecho, pero no de la manera como se ha hecho este vídeo en el Ayuntamiento. Si me deja usted que le dé mi opinión, que a lo mejor a usted no le interesa nada, Víctor. Sí, por supuesto. Me da muchísima ternura la buena intención que tienen los que han hecho ese vídeo, los compañeros del grupo de teatro, como usted dice, que seguro que lo han hecho con la mejor de las intenciones, me parece que es una cosa, bueno, que han puesto la mejor de sus sonrisas y su simpatía. Pero el vídeo es muy cutre, Víctor, es muy cutre. Efectivamente, la palabra es ese, el vídeo es muy cutre. Es muy cutre. Los compañeros que conforman este grupo son excelentes profesionales, los que hemos tenido la suerte de verlos actuar, no desmerecen ningún grupo de teatro en la Comunidad de Madrid. Son excelentes profesionales en su trabajo, y en su actividad esta de grupo teatral son buenísimos. Pero efectivamente el vídeo es lo que estamos quejándonos, que con estos profesionales que tenemos podríamos haber hecho un vídeo mucho mejor. Algo mucho mejor, estoy convencida. Claro, tan cutre. Pero por eso le digo que la sensación que tenemos es que todo lo que afecta a Policía Municipal, que se podría hacer de una manera más acorde con lo que se ha intentado en este vídeo, pero al final lo que consiguen es la cutre absoluta. Pues Víctor Martínez, presidente del sector de Administración Local de Madrid, del sindicato CESIF. Gracias por su tiempo, Víctor. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Herrera en cope. Seguimos en el ámbito municipal con el vídeo que se ha marcado el ayuntamiento para promocionar la Policía Local de Madrid con consejos sobre seguridad vial. Suponemos que el grupo de teatro de la Policía Municipal tenía la intención de hacer un vídeo simpático, pero roza la parodia, arranca así. Oye, ¿qué era esto del running manchado? No era eso de quedarse quieto. Ah, ya sé lo que es. Y con esta musiquita, pues todos a bailar o algo parecido con el nuevo uniforme que parece un chándal. No tiene desperdicio, de verdad. En nuestra web cope.es lo tienen colgado. Eso sí, a los sindicatos de la Policía Local de Madrid, Gracia, lo que se dice Gracia, no les ha hecho ninguna. Víctor Martínez, del sindicato CESIF, en la Policía Municipal, lo definía así, en Mediodía Cope. De la palabra de César, el vídeo es muy cutre. Pues a nosotros nos deja un poco sorprendidos la banalización del trabajo que realizamos. En la calle, habitualmente. Entonces, bueno, pues nos sorprendió. Incluso, ya les digo, algunos compañeros nos dijeron que nos lo enviaban, pero que dudaban de la veracidad de que fuera hecho por miembros de la Policía Local. Pues es real, probablemente, no era la intención, pero el vídeo no está a la altura del trabajo de la Policía Municipal de Madrid. Y trabajo, desde luego, no le falta tampoco a la Policía Municipal de Madrid.